La atención sanitaria está saturada por todos los contagios que está habiendo, pero también porque hay menos sanitarios que hace unos meses. Es lo que denuncian los sindicatos. Solo se han recuperado, Paz Bailón, la mitad de los contratos que acabaron después de verano. Sí, Victoria, las comunidades autónomas han contratado a menos sanitarios para afrontar esta sexta ola. Según los sindicatos, a más de 58.000 sanitarios se les extinguió el contrato entre septiembre y noviembre. Luego en diciembre, cuando aumentaron los casos, contrataron a poco más de 29.000. Es decir, hay más de 29.000 que no han vuelto a ser contratados, a pesar de todas las bajas que está habiendo. Las plantillas estaban en torno al 80%, es decir, con un déficit del 20%, en un mes crucial para la pandemia que estamos padeciendo.